Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la nueva película Life Action de Transformers, Transformers The Last Knight Y ahora les voy a mostrar unos autos a escala que están inspirados en los vehículos que van a aparecer en la película que se va a estrenar dentro de muy pocos días el 21 de junio de este año en Estados Unidos y bueno, son de la compañía Yadatoys y bueno, y aparecen Barricade, Bumblebee y Crosshairs y bueno, vamos a ver las imágenes, bueno aquí podemos ver el Chevrolet Camaro de Bumblebee, aquí podemos verlo desde el lado izquierdo y mostrando también la parte frontal aquí podemos ver la misma imagen pero con las puertas, el capó y la maletera abierta aquí podemos verlo desde el ángulo izquierdo aquí desde la parte frontal y desde la parte trasera y ahí desde arriba y podemos ver que en el chasis se esconde un dibujo en relieve del modo robot de Bumblebee y con el logo Autobot en color amarillo y aquí podemos verlo con su caja este es Barricade como podemos ver aquí podemos verlo desde la parte izquierda con la parte frontal por supuesto mostrándola y con sus metralletas que va a usar en la película y que también están en el juguete, en la figura aquí podemos ver la otra imagen igual pero con las puertas abiertas y con el capó también abierto aquí desde el ángulo izquierdo aquí desde la parte frontal desde la parte trasera aunque la parte trasera se ve muy distinta al diseño de la película aquí podemos verlo desde... podemos ver lo que es los detalles del interior podemos ver que el escudo de escéptico está en la pantalla y en el volante, en el centro del volante aquí podemos verlo desde arriba y aquí otra figura y este también tiene, quiero decir, también tiene un dibujo en relieve del modo robot y también tiene el escudo de escéptico en color azul y aquí está en su caja y este es el auto de Crosshairs un Corvette C7 Stingray el mismo que aparece en Age of... el mismo en el que se transforma en Age of Extinction y aquí podemos verlo con la parte frontal mostrándole desde el costado izquierdo aquí podemos ver lo que es el capó, las puertas y el maletero abierto aquí desde el ángulo izquierdo la parte frontal la parte trasera aquí también, bueno, también muestra los detalles del interior el símbolo Autobot está en el centro del volante y aquí la vista es desde arriba y aquí, con el símbolo Autobot en color verde y podemos ver que en el chasis también está detallado el dibujo del modo robot y aquí podemos ver una imagen en su caja bueno, esas son las imágenes que quería compartir con ustedes y bueno, nos vemos adiós, camis fuera, chao vamos a ver vamos a ver vamos a ver